Próstata bastante inflamada tenía que por eso acudió al médico. Se hizo unos exámenes de laboratorio y le reflejó que la tenía bastante inflamada. El médico le mandó a que se tomara una cápsula de estas cada 12 horas. Este medicamento es excelente porque desinflama la próstata y quita esa sensación como de calor. El médico dijo que debía hacer este tratamiento por alrededor de un mes consecutivo, que todos los días debía tomarse sí o sí la cápsula de esta en la mañana después del desayuno con un vaso con agua y en la noche antes de acostarse con dos vasos con agua. Hizo el tratamiento al pie de la letra ya que cada vez que iba a orinar orinaba poquito y al cabo de un mes comenzó a sentirse bastante mejor. Dice que mejoró considerablemente. Guarda este video porque la información que te di es supremamente importante. Dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesite y desee aprender más sobre medicamentos y patologías. Y déjame un comentario con la palabra próstata para saber que viste el video hasta el final y mandarte un saludo en el próximo video.